...del centro histórico de la ciudad y que de los cuales van a pasar por lugares inusuales que en ocasiones los propios jalapeños no conocemos y al igual que todas las personas que vengan de otros lugares del Estado y de la República Mexicana van a poder conocer lo bello que es Jalapa, Veracruz, México y que de esta manera en base al video que nosotros llegamos a realizar como jueves oficiales precisamente tasa productora, plasmamos en esencia lo que es, cómo se envuelven dos corredores en un día típico de la ciudad de Jalapa. La verdad es que estoy muy contento de que este proyecto desde el año pasado se haya generado de buena forma, con todo el apoyo obviamente del Ayuntamiento de Jalapa a través del licenciado México, Señor Martínez, y que de lo cual ahora se suma también la Secretaría de Turismo a través precisamente de su representación, el subsecretario Roberto Mano Campos, del licenciado Leopoldo, y la verdad es que yo estoy muy contento que ahora podamos hacer esta segunda edición con toda seriedad en el sentido de darle una proyección mayor a lo que es Jalapa. Jalapa se merece tener una proyección turística, cultural y deportiva en muchos aspectos, lo cual ahora estamos procurando hacer con esta carrera, estamos con la expectativa de que puedan venir mil corredores en esta edición y obviamente las inscripciones en este momento siguen creciendo, vamos por más del 50% y obviamente estamos invitando a todos a que puedan sumarse a correr hasta el City Room y que puedan pasar entre calles, puentes, callejones y lugares más emblemáticos del centro histórico y a la vez quiero aprovechar el micrófono para comentar que es sumamente importante que las carreras atléticas, hablando en Jalapa y la educación, estamos ya ordenándonos en un calendario de carreras, con lo cual ya estamos plasmando ciertas formas o formalidades que sean necesarias para que, así como en este caso por parte de la empresa Running Life, las autoridades municipales y estatales están prácticamente apoyándonos en esta ocasión, pues también invitamos a que las demás carreras se sumen a que hagan un esfuerzo por tener una infraestructura adecuada y que de esa manera puedan hacer que las carreras, especialmente por parte de las autoridades que apoyen, pues tengan una base para que así se tenga un mayor fortalecimiento en este aspecto de lo que es el atletismo veracruzano. Entonces, la verdad, ojalá que tengamos en lo sucesivo alguna reunión en particular con ustedes para que de esta manera podamos todos fortalecernos y hacer a la vez que también en una condición de ganar, ganar, las autoridades a través precisamente de lo que necesita el Estado, es que haya una mayor vinculación entre las autoridades y la iniciativa privada para que de esa manera venga más turismo deportivo a lo que es el Estado de Veracruz y sobre todo también a la Ciudad de Cala. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar aquí, los esperamos el 29 de enero del 2017 a las 7 de la mañana en la Plaza Lerro, que es la Ciudad de Cala, en la Ciudad de Cala. ¡Gracias!